Bueno, indudablemente que con una gran ilusión de dar un buen paso, consciente de que tenemos al frente una selección rival muy fuerte, pero considero que se ha hecho un trabajo que quizás si no es el ideal, hemos ido optimizando el tiempo, el poco tiempo con los jugadores y buscando ese conocimiento y mejorar en todo lo que es la conceptualización partiendo del juego que hicimos contra Guatemala y que esto nos sirva como soporte para enfrentar este primer juego de la Copa de Naciones. Sí, esa es la esperanza. Pienso que con el transcurrir de los días, de los partidos, se va a ir evaluando qué tanta receptividad pueden expresar ellos en la cancha. O sea, por lo que hemos hecho en los trabajos teóricos, en los análisis de video, en los análisis de los rivales, en los análisis nuestros, en las dinámicas que hemos realizado estos días, hay una gran disposición de todo el plantel, de todo el grupo de jugadores y ahora resta confiar en que ellos eso lo transfieran en la cancha. Bueno, pienso que vamos a hacer un equipo mixto, ¿no? entre los jugadores de Liga Nacional que actuaron contra Guatemala y algunos de los que llegaron de Ligas Internacionales por posiciones, por las características de lo que proyectamos que sea el partido, buscando tener nosotros la iniciativa, poner condiciones, tomar la iniciativa en el juego y poder llevarnos un buen resultado de acá. Por fortuna, bueno, lo que ustedes ya conocen, lo de Michael Chirinos, que lo perdimos, pero los demás jugadores con una gran disposición y médicamente bien. Están en buen nivel. Naturalmente que ustedes han visto que las exigencias han sido pocas o bajas, teniendo en cuenta el factor de humedad de Miami, que acabamos de jugar contra Guatemala, los que viajaron, que tuvieron el viaje. Y ayer el tema del viaje, el tema de la demora de migración, el no tener quizás la cancha ideal acá para entrenar y por eso preferí que hicieran una recuperación, hicieran un trabajo de movilidad interna en el hotel y ahora esperar que eso nos sirva para hacer un buen entreno y una buena práctica, ya preparando directamente el partido. Sí, indudablemente que ha sido el análisis que hice, inclusive antes de asumir esta responsabilidad, compleja la situación que vivió la selección en los últimos juegos, tanto en la clasificatoria anterior como en la Copa de Oro. Bueno, hemos estado trabajando en ese sentido, muy poco, más que todo en el aspecto teórico, en el aspecto conceptual, ahora van a llegar a jugadores que quizás no estuvieron en la Copa de Oro y eso va a ser importante, que ojalá eso compense con su calidad, con su talento, la gran disposición, la alegría que muestra el grupo ahora, la armonía, la buena comunicación, que creo que es un factor vital, que eso se refleje en el accionar del grupo, en el partido y que eso nos brinde un buen resultado. Bueno, Jorge, indudablemente que Jamaica lo ha ido demostrando, primero la continuidad de ese cuerpo técnico, la conceptualización que manejan los jugadores que están con una cierta vigencia y actualidad en una liga tan competente como la Premier, donde todo su poder ofensivo, incluso algunos hombres de la defensa juegan o pertenecen, trabajan en clubes de la Premier. En Inglaterra siempre ha sido Jamaica un rival de respeto, un rival muy competitivo, por toda la cultura deportiva de Jamaica, por todas las características de sus jugadores, y bueno, con el gran trabajo que viene desarrollando este cuerpo técnico que lo ratificó en la Copa de Oro con un gran nivel. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!